Quiero contarles una historia, tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. Pinocho de Guillermo del Toro, reseña. Una historia que todos conocemos, pero en esta película no le da miedo tocar temas sensibles, y lo hace muy bien. Esta historia contada desde otro punto de vista, más valiente, mostrando los problemas de la relación entre un padre y su hijo, tratando de ser mejores. ¡Papá! ¡Y habla! ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad! Esta película me llegó muy profundo, pero te deja con un sentimiento de tristeza, y esto no quiere decir que sea mala, es muy disfrutable. Solo que por los temas que toca, se llega a esto. A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen. Es que no lo entiendo. Una película que no está hecha para niños, pero al igual la pueden disfrutar por todo el arte y el trabajo que ésta tiene detrás. Todos van a amarte y a gritar tu nombre. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Es difícil no compararla con las películas de Disney, ya que muchos de nosotros fue como conocimos el personaje y esta historia. Pero en estas películas, hay cosas que no le encuentran sentido, y más en el live action, cosa que en esta versión te sientes satisfecho con las explicaciones que te dan y cómo abordan toda la historia. Está muy marcado el estilo de Guillermo del Toro con los diseños de los personajes, que son muy interesantes, incluso podría decir que tenebroso en algunas escenas. Por ejemplo, cuando Pinocho cobra vida por primera vez, puede dejarte con los pelos de punta. En lo personal, mi personaje favorito fue el grillo Sebastián, y como menciona honorífica, el mismo Pinocho, que al principio puede caerte mal, pero tiene un gran desarrollo y excelentes diálogos, que poco a poco ves cómo va aprendiendo y entendiendo cómo es el mundo. La vida es un regalo maravilloso. La película se encuentra en Netflix, y también hay un documental del proceso de la misma. La película se encuentra en Netflix, y también hay un documental del proceso de la misma. La película se encuentra en Netflix, Gracias por ver el video.